Música Continuamos con su programa tierno y contundente El nuevo director de la policía nacional ha sido víctima de ataque Muy fuerte y acusaciones sumamente delicadas Eduardo Alberto Ten, pues su posición, su designación Está siendo muy cuestionada por Eduardo Rosario Yo no sé hasta dónde sea cierto lo de Eduardo Rosario Pero es algo que hay que investigar Vamos a ver lo que dice Eduardo Rosario A través de una llamada al programa El Sol de la Mañana Que conduce el hermano y amigo Julio Martínez Pozo Adelante Humberto con un cortecito Vamos a ver Esteban Rosario Ah Esteban, nuestro amigo, uno de los líderes de la comunicación del Cibao Esteban, ¿cómo tú estás? Yo siempre estoy feliz Qué bueno, qué bueno Mi hermano Esteban Rosario, un abrazote, Lenche aquí Esteban Era en el 2006 Cuando estaba en La Vega Cometió uno de los hechos más execrables que pueda cometer un ser humano contra una persona ¿Cómo? No te voy a decir que Porque no tengo el documento y la expediente Y no puedo recercer Pero para ti, ¿qué puede ser la cosa más execrable que para un ser humano? Es el mismo cuartel contra una persona Adivina qué Perdón, repite eso Esteban En el mismo En el mismo cuartel contra una persona En el mismo cuartel contra una persona cometió una acción execrable Diablo Está más detalle ¿Qué acción? Está más detalle ¿Qué pasó? No, no, no Yo no quiero decir porque el expediente Entonces la gente que yo quería que fuera testigo tiene miedo Yo traté ese caso en el 2006 Y no he podido porque sacó todo el expediente Y en el 2006 Esteban Como ya tú lo dijiste en el 2006 Y eso está ahí ¿Qué fue lo que tú dijiste en el 2006? La acción más execrable es que un hombre pueda cometer con una persona en un cuartel Una persona, esa persona era hombre o mujer? No, no Mujer Bueno, déjalo ahí Espérate para que él no diga Espérate Esteban Mujer, ya Mujer a mujer Entonces En base a la impuridad Se hizo un acuerdo Para que no lo metieran y cayera preso Y entonces yo tengo que denunciar eso Que esa persona no puede ser policía Porque es una vergüenza por la policía ¿Pero quién es una vergüenza? El señor El general Sí, hombre Es una vergüenza ¿Tú crees? En Santiago Entonces ¿Quién estableció el negocio de la bocina De cobrar a los motoristas en Santiago? Lo hizo usted También Esteban Pero no se supone Perdón, líder No se supone que el gobierno Antes de designar a una persona En un puesto tan complicado Tan delicado Como jefe de la policía Le depura su vida antes Y lo revisa O sea, la luz Ese es el Como dicen El que es el asunto ¿Dónde está el DNI Que no investiga Para no traer a una persona así? Oye, eso es serio Lo que tú estás diciendo Esteban Yo no quiero decirte el verbo Porque no tengo el expediente a mano Pero la persona La persona que yo quería hacer Cuando iba a hacer la denuncia ayer Que a los periodistas de la vega Que conocemos la historia Tienen miedos Y incluso el papá de esa persona Que fue fiscal en ese momento No quiere amar Si no, yo hubiese dicho Con todos los detalles del mundo Lo que pasó Pero yo no puedo agregar Un segundo expediente físico Porque es un periodista Una pregunta Esteban Tú sabes si la Julio, perdón La puesta en retiro de él A destiempo En el 2010 ¿Estaba vinculada Con alguna de las cosas Que tú señalas? ¡Sí, hombre! ¡Ay, coño! De muchas cosas que sentimos Sentimos una vergüenza Para la policía ¡Diablo, qué fuerza! Eso es una burla Para la policía, señor Tim Yo decía esta mañana Que algún informe Falso o real Le llevaron a Leonel Fernández Para Leonel Fernández Retirar a un policía A los 49 años ¡Falso o real! ¡Falso o real! Dios, yo no sé Si es verdadero Es que no puedo Algún informe grave Tienen que haberle llevado ¡Pero no es grave! Esteban, ¿alguien más que tú Ha planteado Estos elementos Sobre el perfil Del nuevo jefe De la policía? No, nadie Nadie, nadie Porque los peritos La vega Los pobres Tienen miedo Que no tienen La confesión De esa cosa Mira, el tema De las bocinas Que tú dices Como que él En la vega Estaba vinculado A autorizaciones Indebidas De eso ¿Tú lo puedes sustentar? No, no, no Él establece un sistema Como la pandemia En Santiago Porque Santiago Cubre la vega Santiago Mocca Sí La dirección central En la vaga Santiago Mocca y la vega Entonces Él establece un sistema De negocio Que todos los motoristas Todos los carros Que tengan bocinas Arrancaban la bocina Había que pagar 5 y 7 mil pesos Para descobertela Pero el negocio Estaba Que una vez Llegaba a los cuarteles Que lo cobraba Medio Ambiente Pero ese El levantamiento Que viste Demostré Que el 64% Bien Yo no sé Si esto es cierto O falso Pero La sociedad El país Necesita Que se le explique Esa situación Necesita Que se le explique Esa situación Yo Por ahora Lo voy a dejar ahí Voy a esperar Que Alguien De la dirección Policial O del gobierno Explique Lo que acaba De decir Esteban Rosario Una noticia Importante Interesante Y es que La economía Dominicana Creció 12.7% Entre enero Y septiembre Según dijo El gobernador Del banco Central De la república Dominicana Doctor Valdez Alviso Y La economía Se Expandió 12.7% Entre enero Y septiembre De este año Con respecto Al mismo Período Del año 2020 Según datos Ofrecido En Este viernes Por el gobernador Del banco Central Héctor Valdez Alviso Pero por supuesto En el 2020 Para esa fecha Estábamos en medio De una De una Grande gracia De la pandemia ¿Verdad? Las actividades Que lideraron El desempeño Económico En el citado Período Fueron Hoteles Bares Y restaurantes Entre otro Sector Que aumentó 31.8% Construcción 30.0% Manufactura De zonas Francas 24.2% Transporte Y almacenamiento 13.7% Manufactura Local Y 11.5% Comercio Y 11.1% Expansión De minas Y canteras 6.9% La inversión Extranjera Directa Alcanzó 2.337.3 Millones De dólares Un monto Que supera Ampliamente El déficit De cuenta Corriente Dijo Valdés Alviso En un discurso Con motivo Del 74 Aniversario De la fundación Del Banco Central De la República Dominicana En tanto Las exportaciones Totales Ascendieron A 9.199.1 Millón De dólares Es decir 23.3% Más Con respeto Al igual Período Del 2020 Y 11.1% En relación Con 2019 Los ingresos Por turismo Se ubicaron En 3.826.2 Millones De dólares Lo que representa Un 90.2% Por encima Del registro De enero A septiembre De 2020 Mientras Que las remesas Alcanzaron 7.861.3 Millones 34.4% Más Que en el mismo Período Del 2020 El notable Desempeño De los primeros Nueve meses Del año Consolida La proyección Que la República Dominicana Logrará Una expansión De dos dígitos Al finalizar El 2021 Ubicando Al país Nuevamente Como una De las economías De mayor crecimiento En América Latina Aseguró Valdés Alviso El mejor Gobernador Óigase bien Valdés Alviso El mejor Gobernador No de República Dominicana El mejor Gobernador De América Latina Sin lugar A duda Sin lugar A duda Lo es Valdés Alviso Señores Y las Bandas En Haití Óigase Bien Amenazan Con asesinar A misioneros Eso Sería Lo último De esta forma Hemos llegado Al final La invitación Para que El lunes Dios mediante A las 12 De la noche Usted sea Tierno Y contundente Buenas noches Felices sueños Bye bye De Música Gracias por ver el video.